Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya no es ningún secreto que Josep Maria Bartomeu va a hacer una revolución total en este 2020 en la plantilla del FC Barcelona. Grandes descartes, pero sobre todo grandísimos fichajes para salvar su cargo, pero sobre todo para evitar la marcha de Leo Messi. Sigue sonando y con más fuerza la vuelta de Neymar a la que fue su casa el Barcelona, aparte de otros fichajes. Pero ahora viene la bomba de París de última hora. Una fuente francesa muy cercana al Paris Saint Germain afirma que la prensa catalana está jugando al despiste con el regreso de Neymar. Y que el objetivo número uno del Barça es nada más y nada menos que Kylian Mbappé, con el que el club ya ha llegado a un acuerdo con él y con su entorno. La misma fuente asegura que el club blaugrana hará la mayor inversión de su historia para fichar al Astro Galo, en la cual entrarán varios cracks más una cantidad astronómica de dinero. Y que Kylian Mbappé acaba de anunciar a los pesos pesados del PSG de su inminente fichaje por el FC Barcelona durante las seis próximas temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.